Después de trescientos años de conquista de la tierra primitiva, Israel estaba en un viaje más bajo de la opresión de los enemigos. En un periodo largo de tranquilidad, Israel estaba en el mandamiento y había una lomba para Dios y vivía en la práctica de la idolatría. El Señor estaba en la Madianita, en la Malekita y en el Humber del Oriente invadió la tierra. Él estaba en la opresión de Israel durante siete años. La condición de la humillación estaba en la devastación del pueblo que murió en el Humber. Él estaba en la plantación, cuida y plantación, pero en el momento de la cosecha, él estaba en el enemigo de la tierra y los turcos. Él estaba en el campo y destruyó la cosecha de la tierra, sin hacer nada de comer en Israel. Ni carne, ni buey, ni burrito, él estaba en la tierra para destruir. La rutina de ataque de aquí, se abandona el hogar y comienza a vivir en la cueva. La cena grande y miedo con el que estaba viviendo en la cueva. Mientras que la gente estaba escondida en la cueva, un hombre sale corriendo riesgo para salvar el tiqui con la sobra. Gideon Es un más chiquito de su familia, nacido en la familia de más pobres de su tribu. Gideon crece en un ambiente de idolatría. Pero también escucha la historia de la maravilla de Dios del pasado. Un hombre común percutaba en el sentimiento de la indignación de la tierra, lo que se llama la atención de Dios. Para sobra, mientras que la gente estaba acostumbrada en el normal nuevo, estaba rechazando la vida miserable y estaba improvisando, acumulando el trigo de la molina. Esta es la hora de él, el ángel del Señor aparece allí y dice, Señor está cubo, o guerrero valiente. Y él contesta a Gideon a manifestar su indignación. Si el Señor está con nosotros, ¿Para qué es lo que pasa con nosotros? Y un dato su milagre nanta, cuando nos tratan a contarnos de ella. Y el coraje sincero aquí, apone para Dios escoger. Pero más que estaba tan indignado, estaba tiene una sensación de incapacidad de ella. Para sobra, ahora ella recibía orden de Dios, para librar su pueblo, ella daba una excusa. Para sobra, estaba siente su mes incapaz, de una responsabilidad así. Pero está exactamente así que Dios te traje. Siempre él escogió esto que desacredita, es un día más pequeño, es un excluir para mostrar fuerza para el medio de ella. Hoy en día, Gideon representa esto que cambia, pero ella no sabe cómo. Ella tiene una indignación, pero ella se siente más impotente. Dios que traja con agua, con que y no por. Luego conoce historia de gente en común, de nos días, o a bien de nada, pero, garrando en la palabra de Dios, no está mirando el extraordinario de la vida. de la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante. Que la palabra de Dios es importante.